La luna llena Existen tres lunas llenas muy importantes, la luna llena en Aries, Tauros y Géminis. La primera es la luna llena de la Pascua o llamada la luna llena del Cristo. La segunda es la luna llena de Tauro o la del Festival del Huesa del Buda. Y la tercera lunación donde estamos es la luna de Géminis y es la luna de la humanidad o el Festival de la Buena Voluntad. Vamos a comenzar una meditación. Para elevar nuestro campo vibratorio, vamos a comenzar a respirar muy profundo, exhalando suave y lentamente. Respiramos, si gustas, por tu nariz profundo. O bien, si quieres hacer la respiración Maya Solar, es una respiración suave por la boca. Y exhala suave y lentamente. Ambas te sirven. Vamos a sentir que viene hasta nosotros un poderoso campo de luz que desciende desde los planos superiores de conciencia. Respira y siente que la luz divina empieza a moverse en todo lo que tú eres, en tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos. Calma tu mente, armoniza tus seres. Sigue respirando. Vamos a sentir que estamos en un momento poderoso de irradiación plateada de la luna. La energía sublime que potencializa tu fuerza espiritual. En este momento, vamos a sentir la presencia de nuestra hermana humanidad. La respiras y la sientes como parte de ti misma. Toda la humanidad, sin distinción, es una contigo en este momento santo. Todas habitamos el mismo planeta. El planeta es el espacio, hogar, calle bendita. Donde todos vivimos, convivimos. Sentimos la unificación de la humanidad. Desde una conciencia despierta, que es la conciencia pura del amor verdadero. La conciencia de amor es un estado profundo de conciencia despierta. Que en este momento está llegando a ti. Respira. Siente la unidad. Estamos aquí para que cada uno de nosotros, los meditadores, Tomemos el espacio santo para respirar el amor que unifica a todos los seres. Respira. Y al momento de exhalar, emite oleadas de amor Que van liberando todas las barreras que alguna vez nos hemos puesto o impuesto. Las barreras sociales. Las barreras de la nacionalidad. Las barreras de los colores de la piel. Las barreras de los idiomas. Las barreras de los creedos y filosofías. Las barreras de las visiones, creencias, posturas. Todo esto ha sido una larga lucha. Que ha establecido la humanidad unos con otros. Pero en este instante santo. Donde la energía plateada de la luna ha llegado a su cúspide de la plenitud. Vamos a emitir las oleadas de amor. Regenerador. Purificador. Que disuelvan en el acto toda la energía tóxica, mal calificada, Que alguna vez nos ha herido, nos ha lastimado como humanidad. Vamos a irradiar a todo el globo planetario, a toda nuestra amada Gaia. Esta energía de amor consciente. Que nos hace sentir la dicha de ser uno con toda la humanidad. Respira suave, lento. En este momento despierte en ti tu verdadero poder interior. El poder de tu esencia sagrada. Que siempre ha sido y será. Y que en este instante de meditación profunda resurge con singular fuerza, victoria. Para que sea el estandarte divino en el que ahora te posicionas. Como una entidad luz, que emana conciencia de amor, comprensión, respeto, tolerancia, inclusión. El universo es la diversidad y hay un bien superior que es la unidad. La unidad es una quinta esencia. Es cuando te colocas por encima de toda opinión, postura. Y encuentras la valoración máxima. Que es el respeto a la vida. En una comunidad de convivencia que permita la exaltación del principio. Espiritual y sagrado que porta cada ser humano. Hoy es una meditación profunda. El fluir de la luz eterna nos dice, es el tiempo. Es la hora señalada. Este es el momento puro y santo donde tu conciencia de comprensión y sublime amor te regresa al estado de la perfecta unidad de la humanidad. Y para ello activamos la buena voluntad, la nobleza de tu corazón, la comprensión de tu mental superior. La abertura máxima a la comunión espiritual que te permite enaltecerte como ser humano. Y que te permite reconocer a cada ser humano como una presencia gloriosa, perfecta y única del Creador, del Dios Diosa. Y que todos juntos somos seres preciosos, poblando a la Madre Tierra. Poblando esta esfera azul que brilla en el universo y que le corresponde a nuestra divina Madre Tierra ser el espacio santo, sagrado y hermoso. Donde florecen todos los seres, es el Edén sagrado. La ascensión de nuestra Madre Tierra es posible solo con nuestras mentes y corazones puestos al servicio del amor unificado que en este momento está vibrando intensamente en tu corazón. Siéntelo. Tú eres un campo resonante de la luz pura. Tú eres el ser esperado por millones de tiempo. Eres la conciencia pura y despierta. Eres el Dios Diosa, el Cristo Cristo, la conciencia cristalina y pura. Que hoy le corresponde despertarse con todo su poder y gloria para reestructurar la vibración humana y planetaria y hacer de este espacio tierra el espacio de comunión entre los seres de luz. Que traen a la humanidad la paz, la redención y la liberación de todas las cadenas que alguna vez nos hemos autoimpuesto. Deshagamos los velos de la ilusión y restauremos el principio original y divino donde todos y cada uno somos entidades luz caminando sobre la tierra. Cuando estamos listos a reconocer en nuestro hermano ese principio espiritual es cuando sentimos que tenemos un auténtico amor unificador hacia todos los seres que nos acompañan. Tú eliges cuál es la visión más sana, elevada, auténtica. Y hoy con esta proclama universal de la unidad de la humanidad decimos todos somos dioses, todos somos dioses, todos somos dioses. En la perfección de nuestra unidad podemos decir yo amo a la humanidad, yo amo a la humanidad, yo amo. Me comprometo con la paz, me comprometo con la felicidad, me comprometo con el amor y el bien humano y planetario porque yo sé que yo soy la luz de Dios, Dios ha puesto aquí en la tierra para reestructurar el plan divino y sagrado de traer a la humanidad a este nuevo tiempo planetario, a la edad dorada, al tiempo de lo sagrado donde todos nos reconocemos en unidad perfecta, en comunión, en respeto e integración. Nos sabemos unos a otros y desde nuestra conciencia abrazamos en un cálido y tierno abrazo a toda la humanidad que nos ha acompañado agradeciendo a todos los seres que formamos parte de una fluvia energética y divina que nos permite vibrar al unísono con la fuerza sagrada del amor eterno y sentimos que aquí y ahora desciende la frecuencia vibratoria más pura, el amor divino. Ese amor que ya sabemos, ya sentimos en los planos superiores, ese néctar sagrado desciende, desciende, desciende a la tierra tocando cada alma, haciendo que se reconfigure cada ser humano en la integridad crística, espiritual, sagrada o divina que le corresponde como el hijo o hija del santo creador. Los mayas de la antigüedad tenían y tienen un mantra sagrado que dice el sagrado corazón de Dios está aquí y se posa en cada uno de los corazones de los seres para crear la humanidad en luz. Yash. Yash. Todos estamos aquí en ese centro corazón. Kum. En unidad perfecta. Lilá. Aquí y ahora. Suavemente vamos a mantrar nueve veces este mantra en maya. Yash. Yash. Un, lila. Yashun, lila. Ajun, lila. Yashkun Lillah 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 El supremo amor de Dios Nos bendice a todos Para formar la nueva humanidad Llena de luz, armonía, salud y bienestar El corazón de Dios Se ha quedado sembrado En cada ser humano Para el que recuerde, recuerde, recuerde Su verdadera naturaleza divina Yashkun Lillah 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 que va elevando la frecuencia de la madre tierra que va elevando todo el campo de luz que rodea a la madre tierra y ésta se está convirtiendo en un diamante encendido más y más encendido alegre y feliz de que la humanidad ha alcanzado su unidad y todos juntos con amor vamos a decir el mantra en maya que sella con su divino poder todo este gran trabajo de meditación decimos jun junacú jun junacú continúa armonizando tu vida de la mano de la venerable abuela naquil sigue su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de how spirit puedes profundizar en su enseñanza a través de sus cursos en las horas virtuales de how spirit.com y y y y y